La pitoniza habló sobre el estado de salud del famoso actor de La Casa de las Flores. Hace unos días, el mundo del espectáculo quedó en shock después de que se confirmara que el reconocido actor Juan Pablo Medina fue víctima de una trombosis que ocasionó que le fuera amputada una de sus piernas. Por medio de un comunicado, una agencia de publicidad informó que el actor aún permanece hospitalizado bajo observación. Familiares y amigos lo apoyan en tan complicado momento que vivió mientras grababa una famosa serie. ¿Otras secuelas? El programa de espectáculos Ventaneando informó que el protagonista de La Casa de las Flores y Soy tu fan continúa bajo supervisión médica, pues la trombosis le provocó daños en los intestinos, por lo que lleva un proceso de recuperación dentro del hospital. ¿Quién es Juan Pablo Medina? Juan Pablo Medina, de 43 años, se había logrado consolidar como uno de los actores más famosos en la industria del espectáculo, protagonizando tramas como Cuando seas mía, Secretos de familia y La Casa de las Flores. En el séptimo arte, el actor mexicano colaboró en producciones como No sé si Cortarme las venas o Dejarme las largas, Treintona, soltera y fantástica, y La dictadura perfecta. Esto dijo Monividente. Durante una de sus colaboraciones en el Heraldo de México, Monividente habló sobre el complicado momento de salud que vive Juan Pablo Medina, tras sufrir una trombosis que lo llevó al hospital. La pitonisa más certera de la televisión abrió la posibilidad de que el actor fuera víctima de envidias o brujería. Detalló que ella tiene un gusto de conocer al actor y lo calificó como una buena persona. Monividente confesó que la enfermedad de Juan Pablo Medina apareció de un día para otro, por lo que posiblemente el éxito que tiene lo llevó a ser víctima de envidias o brujería, de acuerdo con sus predicciones.